Hey chulita, yo solo quiero que tu sepas que tu me gustas mamita y de verdad quisiera que uno sea el tema Así que escucho ok Hace tiempo que estaba buscando algo así Mami no puedo parar de pensar en ti A todas horas en ti yo pienso Imaginando que yo te beso Quisiera hablarte pero no me atrevo Por favor dame un chance Déjate llevar Déjame tomar control de la situación Suavemente quiero hacerte el amor Y ya no aguanto me levanto en tu carita pensando En tu cuerpo imaginando Mami te estoy esperando Ya no aguanto me levanto en tu carita pensando En tu cuerpo imaginando Mami te estoy esperando Ya señorita Porque estas solita Puedo ser tu acompañante Una relación bonita Podemos tener Hasta que la muerte no separe Y por ti chulita Yo voy a viajar todos los mares Y gritarle a los céjanos Con lo mucho que te amo Por favor acéptame Mami ya mucho esperamos Y quisiera que me entiendas La razón me odia La razón me odia Chulita Tú quieres ser mi novia Hace tiempo que estaba buscando algo así Mami no puedo parar de pensar en ti A todas horas en ti yo pienso Imaginando que yo te beso Quisiera hablarte Pero no me atrevo Por favor da tu chance Déjate llevar Déjame tomar control De la situación Suavemente quiero hacerte el amor Déjate llevar Déjame tomar control De la situación Suavemente quiero hacerte el amor Déjate llevar Déjame tomar control De la situación De la situación En tu carita pensando En tu cuerpo Imaginando Mami te estoy esperando No te preocupes No te preocupes